Woody aún no me ha dado su regalo. Es cierto, Kelly. ¿Podrías acercarte un poco? Voy a cantar una canción que he compuesto para ti. Antes de empezar, quiero que sepas que no canto demasiado bien. No me tomes muy en cuenta a Los Gallos. La canción, Woody. Kelly, cariño, tú eres la luz de mi vida. Estando a tu lado soy tan feliz. Tu sonrisa es hermosa y tu pelo limpio. Antes que sienta que el mundo es para mí. ¿Por qué? Porque eres... Tú eres mía Woody es preciosa. ¿Te ha gustado? Ha sido lo que más me ha gustado. Gracias. Bueno, ¿dónde está mi regalo?